Este canto que voy a entonar esta mañana, primero va a ser para la honra y gloria a Dios. La otra de este canto lo entoné hace 11 años. Y dije que cuando volviera alguien a ser árbol, lo iba a entonar otra vez. Así es que fueron muchos años difíciles en la vida de nosotros como familia. Y le doy gracias a Dios que a pesar de las dificultades, a pesar de que ya no veíamos una luz en nuestro camino, siempre Jesús estuvo ahí. Y para honra y gloria a Dios y cerrar un ciclo de nuestras vidas, cuento en esta balanza. Si alguien en su vida tiene dificultades, no ve la salida, recuerde que más allá brille una luz. Para honra y gloria a Dios. Si alguien en su vida tiene dificultades, no ve la salida, recuerde que más allá brille una luz. Es muy alta. Y miras que no hay camino a seguir. Cuando en su vida tiene dificultades, no ve la salida, recuerde que más allá brille una luz. Cuando en su vida tiene dificultades, no ve la salida, recuerde que más allá brille una luz. Recuerde que más allá brille una luz. 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 Más allá. Y de la desilusión. Y de la desilusión. Cuando el miedo entre la vida estremece Y las fuerzas te abandonan de repente Cuando el sol de tu alegría ya no resplandece Recuerda que más allá brilla una luz Más allá brilla una luz Hoy más allá brilla Jesús Más allá de la tristeza Recuerda que más allá brilla Jesús Más allá de la nostalgia y de la desilusión Recuerda que más allá brilla su luz Más allá de una noche oscura Más allá del dolor Recuerda que más allá brilla una luz Oh, recuerda que más allá brilla Jesús Nunca olvides que junto a ti Brilla Jesús Nunca olvides que más allá No, 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 no ¿No? ¿No? ¡Gracias!